¡Familia, que estamos de veranito! El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Hoy vamos a hacer un idioma de chernes a ese yantro Lo que pasa es que no tenemos el chernes Tengo chernes para ti ¡Alegacía! Vamos a marcar el pescado por el lado de la pie ¡Páralo aquí, por favor, páralo! Pásame con Pilar Romeo, dile que el Telenoticias va un poco más tarde hoy ¡Caquí Alec García! ¡Ay, Canarias! A ver ¡Ay, Sioni! El pescadito, ¿cómo ha quedado? El chernes Pilar Romeo, lo siento, yo de verdad que quiero ir rápido Pero es que Manolo no me deja Y me quedó boba Y aquí nuestro plato de hoy Un chernito con su ajo y su majado Bien de cilantro y si lo toman en Canarias, sabe mejor Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Baila con el hula, Jo? Ay, que se me quedó, fíjense el flotador Que se me quedó encajado Familia, acá ha llegado el verano Por favor, musiquita ahí ¿Qué es lo que toca? A ver Ale, vente para aquí, mi amor Métete aquí conmigo No creo que entre No, no, no Bueno, te lo cambio Toma, tira para allí Bueno, Ale, espérate Ven para acá, ven para acá Toma, llévate esto No te lleves esto porque es el ingrediente estrella Familia, que estamos de veranito Bien Miren qué pinta Vaya cocina Y el cilantro El cilantro Por cierto, niño ¿Cómo me toca veranito? ¡Uh, qué calores! ¿Verdad? Familia, gracias por vernos Mira, mira qué cosa Qué maravilla Te voy a decir dos cositas muy importantes Yo voy a decir Esto para los mojitos va a ser que no Pero no Pero es un digestivo Pues mejor de ayer lo ha vuelto para los mojitos Y además Uno en verano que quiere quedar bien Dice, oye Te salió un rollito El buen aliento ¡Pres! Un truco Que funciona Oye, por cierto ¿Qué te parece la cocinita? Preciosa Te ha quedado Estupendo Lo que me ha costado conseguir esos platos Pues bien bonitos que te han quedado Tú no te imaginas ¿Ah, sí? De verdad Un montón Oye, flotadores Aquí vamos a flotar hoy Oye, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno Hoy vamos a hacer Un idioma de chernes Aiciantro Lo que pasa que No tenemos Aiciantro Tenemos Aiciantro Pero no tenemos chernes ¿Y el chernes? Tú sabrás El chernes viene flotando El chernes viene flotando ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Que trajo el chernes! Tengo chernes para ti Artiles Patria querida Mi niño bolito ¡Hola, mi niña! Nadando aquí Nadando aquí Vente aquí Muy bueno Tocayo, encantado Mucho gusto Ahora tiene que decir que yo te ¡Ale, García! Ahora le ponen el rótulo ahí ¡Ale, García! Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola Tiene que venir la moeda No como sea La vamos a traer, ¿eh? De espuma blanca Y amor de caracola Como una ola ¡Ale, García! Y el chernes, espérate Lo del cilantro me acaba de dejarlo ¿Eso es para el mal aliento? Pues el cilantro te da luego Te repite Yo también lo he pensado Es como lo del ajo No, por lo visto te lo quita ¿En serio? Espérate que luego viene la nutricionista Y nos dice cosas Bueno, ¿cómo entramos ahí? Vale Muy bien ¡Ay, Dios mío! Bueno, Ale, gracias por invitarme Oye, la verdad Que tengo que decir una cosa Lo bueno cuando yo pienso en verano, Ale De toda la vida Es a ti, Ale No a este, Ale De toda la vida Y ustedes también en casa Cuando uno piensa en el verano A mí Yo por lo menos pienso en Ale García ¿Ahí? Pero desde crío Ale nos ha enseñado a vivir el verano Incluso en televisión Eso lo veremos hoy también Tú también Tú también porque yo recuerdo Caliente, caliente Caliente, caliente Pero escúchame Este programa lo dirige Luis García Temprano Cierto Y el problema es que si sacamos cosas Luego nos saca los trapos sucios Y tú imagínate que busquen en el baúl de los recuerdos Perdóname Vale, muy bien Vamos con los ingredientes Pero caliente, caliente es digno de buscarlo, eh Luis García Temprano Ya está, ya, ya Ya está saliendo la cortinilla Ya me encargué Ya me encargué Te lo juro A ver, el chern Por lo más sagrado Chernazo En serio, además te lo prometo que está descatalogado Porque yo fui de caliente, caliente como invitado una vez Es que no sabes que cuando las inundaciones El archivo ese fue para Pero te estoy diciendo en serio Oye, que no estamos de coño Oye, vamos con los ingredientes ¿Qué cosas trae? Ingredientes A ver, el cilantro El cilantro El cilantro El cilantro El cilantro El cilantro Exacto Patata bianca Cebolla Ajo Comino Vino bianco Pimienta negra Sal Y unas papas Fantástico Ay, Dios mío Vamos a por el cilantro ¿A dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Oye, tú qué tal cocinás ¿Qué tal se te da? A mí me gusta mucho Sí De hecho yo me he puesto aquí en el medio Pues no sé si me tenía que poner aquí O... Yo me he puesto aquí como si fuera yo el cocinero Sí, sí ¿Sabes que ahora te estoy viendo? Compadre Mira que eres guapo Míralo, eh Yo te lo juro por lo más sagrado Espérate un minuto Qué bonito es No, en serio Que salga mero Manuel, a mí no me dices nunca absolutamente nada Salga mero Si vio el diseño de un guanche Es este Otra cosa no, pero generoso Cuando se pone generoso el artile No hay otro igual Eso es verdad, gracias Bueno, vamos a Aruca A por... Que nos vamos a poner aquí flojos ahora No tengo ganas de llorar Y bueno, ahí se vuelve Porque es el verano Lo de la vela Está buscándome, está buscándome Se nos están acabando las peladillas Vamos Aruca A por... Cigantro Es nuestra hierba aromática por excelencia Ya saben que no hay cocina canaria Sin un buen manojo de cilantro Por eso les he traído a recogerlo A Tarujas, Gran Canaria Buenos días Agustín, ¿cómo estamos? Hola, buenos días Taneca ¿Qué tal? Bienvenida Gracias ¿Estamos listos para recoger cilantro? Sí, claro, por supuesto Mira, aquí tenemos unas matitas de cilantro Soy Agustín Y estamos en una finca que se dedica al cultivo ecológico Y me encanta la agricultura Trabajar en el campo Al aire libre Y aquí en Aruca es donde estamos Pues estamos en un entorno privilegiado, vamos Para mí estar aquí trabajando es un lujo y una maravilla ¿De dónde sale el cilantro? Fue de las primeras plantas que llevamos a América Si no hay cilantro, tenemos joverde Exacto, no puede faltar en la mesa canaria jamás También lo usamos nosotros Es una planta súper aromática ¿Cuántas plantas salen de cada semilla? De cada semilla pueden llegar a salir hasta dos plantas Porque tiene dos embriones Tarda unas dos semanas en salir la plantita ¿Cada cuánto hay que regar el cilantro? Pues cada dos días Una cosa así, depende todo del tiempo que tengamos Y de las condiciones climatológicas ¿Y no se seca si le da mucho el sol? Sí, sí Es como de semisombra ¿Tienes el cilantro precioso? Sí, sí, está precioso Porque todavía no hemos tenido así muchas temperaturas Así muy altas Y bueno, más o menos va bien Bueno Agustín, yo ahora quiero que me enseñes Cómo recoger un manojito de cilantro Vamos y lo hacemos Venga Bueno, aquí tenemos una plantita que está bastante bonita Hay que podarla para llevarnos las hojitas Porque las hojitas si no van perdiendo luego Y vuelven a crecer Sí, cortamos y rebrota ¿Por dónde hay que cortar el cilantro? Hay que cortar lo más bajo posible ¿Ah, sí? A la inserción del tallo, ¿vale? Con unas ramitas como de unos 15-20 centímetros ¿Vale? Cortar con la herramienta siempre bien afilada ¿Vale? ¿Vale? ¿Y? Y ya está Y ya está Le tenemos Un manojito de cilantro Un manojito de cilantro Mira qué bonito está Y si quiero cortar toda la planta esta ¿Me la puedo llevar? Sí, claro No, pero yo creo que me conformo con este manojito Con esto ya puedo hacer yo mi mojo hoy Venga Pues para que te hagas un mojo rico Y para que puedan cocinar allí Muchas gracias, Agustín De nada, vosotros, Rebeca Pues mira, recién traído De Aruca Para que se quejen ustedes ¿Qué pasa además, Aruca? Bueno, lo que tenemos que empezar Que siempre hemos dicho La catedral de Aruca Como para que digas Que no hay catedral de Aruca Fuerte sitio bonito Bueno, en Aruca hay una catedral Pero otra Bueno, es verdad Es verdad Oye, vamos a cocinar Vamos A ver Venga, pues partimos La mano es la masa en A ver Vamos a hacer porullado Un puré de batata Papa, cebolla y cilantro Perfecto Manuel, te vas a encargar De pegar una papa Vale Y tú te vas a encargar Ayes de pegarle la batata Yo también La batata Vamos a pilar y a mitad Vamos a cortar El Manuel siempre está Espérate, va muy rápido No, pero No, no te preocupes ¿Ves? Y ahora Así hasta quitar y todo haga pie ¿Sabes cuál sería mi sueño, Ale? A ver, ¿qué tipo de sueño? No El de la gastronomía A ver Es tener en mi cocina A Alex García A Alex García Y a la familia El problema es que solamente Te tengo a ti Pero bueno Me lo voy a imaginar Tú piensa que si yo estoy Mi familia siempre está Fíjate, yo siempre Solo he pensado Eso es así Que tú solo no puedes Que tú tienes que llevar Muy gitano para eso Bueno Mi madre el cuchillo Que te mandaron Para pelar la batata Estoy pelando aquí la batata Oye, en serio ¿Qué tal se te da la cocina, Ale? ¿La cocina? Bien Me gusta mucho cocinar Mira, por ejemplo Me gusta mucho el fregadero Que tienen Que es bastante amplio La cocina es de Bordón ¿Es de Bordón? Bordón y cuenta nueva Sí, Bordón lo hace toda la vida De San Bordón No, en serio ¿Qué es Bordón? Es una marca de toda la vida Que yo debería conocer Y no conozco Tu padre y tu madre Conocen Bordón de toda la vida Seguro Estamos en nuestra cocina Y tú sabes, Ale Mira, Ale Dime una cosa Una pregunta ¿Qué hago con esto ahora? Terminar de pegar Ya que todavía te queda bien Eso es para comer Eso es para comer Espérate, no lo corto en daditos ¿Quieres que te lo corte en juliana? No, en daditos ¿Te parece? Perfecto Ale, es para comer Estoy a tope, ¿eh? A ver, entonces Oye, Ale Dime ¿Qué es lo que mejor se te da en la cocina? En serio Pues a mí en la cocina Mira, se me da muy bien Ay, que tengo una risa tonta, Manolo Sí, es que esto es el verano Parece que me hemos mandado un par de monitos Oye, me gusta el cambio Que le han hecho el set, ¿eh? Los platos Está bonito Con los platos lo he pasado yo Lo de los platos Tiene una cosa muy isleña Tú no te pones platos en tu casa A mi madre que en paz descanse Le dio por colocar un montón de toallas Que consiguió Yo creo que se las vendieron en Portugal De toallas Una tonga de toallas Y nos metía toallas por todos lados Pero bueno, vamos a centrarse en la receta Sí Y vamos a hablar menos de la familia Sí, que yo en... Tú eres zurdo, sí A mí me gusta el salmorejo Por ejemplo Yo tengo una receta del salmorejo Que no te voy a dar el secreto Sigo a los daditos, ¿no? Ahí estamos Además, el secreto ¿Cuál es el secreto a mí? No, no La parte secreta no te la digo Pero yo hago el salmorejo con pan El salmorejo es tomate, pan Y aceite Aceite bueno Yo le pongo aceite de ardequina Que pique Y ajo por supuesto Pero ajo, el problema del ajo Es que si te pasa Es su justa medida Te lo pones a todos en contra Oye, ¿cómo controlas eso? Como el salmorejo Como el salmorejo Y no es de la cebolla Nunca me había pasado Que te iba a dar con la papa Por eso te digo Yo creo que es el almidón Oye, venga Vamos, tenemos la vacata Esto es importante Ya, ya, ya Ya sabes que yo si me pongo Si te pasas de picante Aquí hay No, no, era a dadito Roberto Sí, pero todo aquí Y agarramos un poquito Entonces le pondré a oye Pásame con Pilar Romeo Dile que el Telenoticia Va un poco más tarde hoy Aquí Ale García Ya, ya, ya Puedes continuar Ellos saben No, si te pasas de picante Con el salmorejo Le puedes poner un trocito de manzana Y con eso lo suavizas ¿A que sí? Chef Dime No estaba escuchando No, no, estaba Él está a lo suyo Dime, dime, dime Si te pasas de picante Con el salmorejo Con el ajo Si le pones manzana Rebaja Sí, rebaja ¿Eh? A buenas horas Y en los guisos que te pasas de sal Añadir una o dos papas Hace que absorba un poquito de la sal Y puedes corregir un poco Bueno, pues siempre una manzana Y una papa Date cuenta Oye Una cosa Yo me sentí Muy orgulloso de ti Bueno, en muchos momentos Pero en este en particular Uno de los nuestros Fíjate bien A ver Por fin vuelvo a rodar en Tenerife La verdad Sí, sí Con Wedding Planner Es una gozada ¿Qué parte de Tenerife vas a estar por ahí? Pues ya sabes Pillamos lo bonito Lo bonito Porque Canarias es otra cosa No, pero bonita es Panaga Los gigantes A la laguna La verdad es que la Claro, es que es un plato natural Como pocos hay en el mundo O sea Se viene, como decían Se viene Estalones a rodar Pero bueno, ha venido Estalones Ha venido Matt Damon Ha venido Brad Pitt O sea Y yo hago de superanfitrión Cuando vamos para allí Me lo llevo de guachinches Me lo llevo de fiesta Me lo llevo al boyullo Me hago la ruta completa Yo me siento canario porque En carnavales me veo las murgas Por internet Y porque Un día que estoy de bajón Me pongo en los sabandeños Y me vengo arriba Y porque cuando voy a Tenerife Me sale un estar Me sale una alegría Y me sale una luz en los ojos Que es lo que me hace a mí sentirme canario Mi fama es más grande En mi experiencia Por cuando estuve trabajando en televisión En Canarias Que todo lo que me he currado luego A nivel nacional De verdad Esto es muy heavy, ¿eh? Sí, sí Pero así ha sido O sea, yo de niño Viví un golpe de fama Muchísimo más gordo Que el que tengo ahora Que también me permite ser como soy ahora ¿Estás montado en lo del hielo? Sí ¿Y está bien o qué? No ¿Por qué? Es una de las supermercadas Vamos para dentro a ver si... Débora ¿Y está frío el suelo? No Entonces no es hielo, ¿no? No A ver, patina un poco A ver A ver si es una experta Díala hasta luego Desde los 13 años Yo me convertí en el hijo En el sobrino En el primo De todos los que me veían por la tele Mi madre Mira, Elisao Y esto que estoy depilado, ¿eh? Por lo del verano Es una lija ahora mismo Estoy... Estoy como Tacha A ver, Ale Que lo que estás diciendo Que lo viví Es muy importante Es decir Aquel... Aquel momento Déjame, para ahora Hay que mirar para la cámara aquella Ese momento En el que efectivamente Vives una fama Cuando crío Totalmente distinta No supera Lo que ahora te ha podido pasar En tu vida Ni de coño Sobre todo porque aquella Me pilló desprevenido Sabes que el que... O sea Mis padres Mis familias más cercanas Te lo pueden decir Yo llegaba a casa Tenía gente Niñas Muchas Esperando Día y noche Llamaban a casa Cambiamos el teléfono Aquí fue un descubrimiento Que hay que reconocer Del genial Paco Padrón De Paco De Paco Sí, sí, sí Pero todos nos quedamos admirados De verdad Contigo Y la capacidad de él Y de su canal De generar lo que generaba En la gente Porque es verdad Que Canal 7 Pues ahí está Paco Martel Alexis ¿Sabes? O sea De repente Todos los que estaban Eloisa Que... O sea Muchos de los del audiovisual Canario de ahora En Canal 7 De repente Se hacían como Como Mini estrellas ¿No? De aquí De mini estrellas Cercanas Y muchas veces Cuando me dicen En Península El éxito que has tenido Con Tierra de Lobos Con tal película O voy a un festival De Málaga Y te ves Digo Es que Es que lo que yo viví De pequeño Fue muy fuerte ¿Sabes que ganas me dan De decirte? Mi cielo lindo Mi niño Mi niño Lo que me dicen a mí Cada vez que me ven aquí Cuando vengo con gente De la península Y dicen Ay es que tú no sabes Que yo le vi crecer Yo le vi crecer Y yo Oye Escúchame Vamos a ver Las recetas Que os le tengo que preguntar La batata y la patata Cebolla Batata Y papa Un poquito Relogado en aceite de oliva Un poquito de sal Cubrimos de agua Y dejamos cocer ¿Fuquito lento? A fueguito vivo Que si no vivo Hoy no caigo ¿Qué quiere decir fuego vivo? A fuego fuerte Ah vale vale Siguiente paso Vamos a hacer una base de mojo Sencilla Vamos a coger dos dientitos de ajo ¿De mojo verde? Sí ¿Sabes que es mi primer mojo verde? Pues siempre una primera vez para todo Pues entonces lo vas a hacer tú perfecto Ahí la patata ¿Nos viene perfecto? ¿Nunca habías hecho mojo verde? No Pues venga No, no, no ¿Has estado con Estalón y con toda esta gente? Es que mi madre lo hace muy bien Bueno Mi madre siempre llega con el bote Antes de ponerlo Siempre te salva tu madre Lo cortamos Sí, mejor Pero bueno Vale ¿Cómo dice Manolo lo de mi madre? ¿Qué has dicho? Que siempre tiras de tu madre Tu madre es porque te está salvando Siempre me salva además de verdad Te acaba de salvar el mojo verde Te lo acaba de salvar tu madre Es que es verdad Oye Ale Dime una cosa ¿Le he quitado lo de esto? Sí ¿Has ido a un vitrión de estrellas aquí? ¿De la gente cuando viene? Sí Sí, a mí me encanta Me encanta llevármelos por ahí Bueno, de hecho Mira Ya que hoy estamos en un programa muy familiar Mis padres Cada vez que vienen compis de allí Con el teatro Les van a ver siempre Y entonces ellos les regalan Productos de la tierra Les dan un vinito blanco Un queso Y como O sea, cuando uno está de gira Siempre les Pues yo qué sé En Almería No sé qué Los padres no sé quién Los padres no sé cuánto Y pocos Tienen un detalle Todo Mira, hace poco estuvo Lolita aquí Haciendo Fedra Que es una función maravillosa Y Lolita escribiéndome Tus padres son maravillosos De dónde han salido estos dos señores Que estamos tomando vino antes de la función Tú cuéntame de dónde ha salido esto Y yo siempre digo Tú mandales el regalito y tal Que a nosotros nos encanta ¿A quién no le gusta un regalo? Roberto, te acabo de decir Claro Si al final es tu madre, tu familia No somos ellos La que está siendo de anfitrión Llevas el mérito Totalmente A ver Uno se lleva la fama Machaca y bien Que eso Músculo tienes, compadre Sí, sí, sí Brazo tienes Oye, man Oye, Ale Ustedes me han traído aquí a trabajar Por supuesto Oye, ¿en serio? Cuando te llevas Abajón Escucha a los sabandeños Mira, el día de mi... Quiero que el mar me lleve Hasta Canarias Vámonos Mira, escucha Que suena a los sabandeños Ay, Canarias De belleza sin par Son nuestras islas Canarias Ay, Dios mío Ay, señor Esto depende de donde estés O te alegra O te da una pena Te da morir Mi bello jardín ¿Sabes qué ocurre? Que al final Como el recuerdo que te trae Es bonito Aunque te dé pena Viene algo bonito Entonces siempre se te queda Siempre te reposa bien ¿Sabes? Oye, qué bien te ha quedado eso Acabas de dejar reposado Acabas de dejar reposado Los sabandeños Lo que te iba a decir Cuando acabé la escuela La Cristina Rota Raúl Arevalo Que fue el que me entregó A mí el diploma Que luego la vida quiso Que se viera El pedazo de actor que es Me lo entregó Con el unicornio azul De los sabanderas ¡Oh, Dios mío! Imagínate lo que yo lloré Ese día Y lo que lloraron mis padres Que hoy no hemos mencionado A mis padres Y aprovecho para Mis padres Y mi hermano Que es otro ¿Qué me dices de mi hermano? Tu hermano Déjame no hablar Porque no está presente Así sí Déjame no hablar Porque si tu hermano No está presente Yo de él no voy a hablar ¿Tú sabes qué está haciendo Mi hermano ahora mismo? ¿Qué está haciendo? Está con la rosalía de gira No voy a dejar ¡Racatán! Así sí Así sí Me lo como, me lo como Me lo como Me refiero El guiso que estás preparando aquí ¿A él o al guiso? No, no, no Esto A él mismo Yo creo que me ha traído mucho cilantro No, así queda ahí un poquito más de caña Te voy a repetir No, ya verás que no Oye, de todas maneras En tu casa El asunto audiovisual Se ha vivido mucho Sí En eso han tenido suerte Tanto tú como tu hermano Son dos personas A los que les apasiona La comunicación El show El espectáculo Totalmente Sí, sí, sí Talento canario Talento cien por cien, hombre Canario corazón Sangre y pulmón ¿Te acuerdas de Soul Sanet? Oye, estoy pensando Estoy haciendo un revival No, estoy pensando por un momento Que yo estaría ahora con la lista Tengo que traer a Alfredo Alonso Tengo que traer a los Soul Sanet ¿Sabes a quién tienes que traer? ¿A quién? A... Don... ¿Cómo se llama? Don Patricio De la restinga ¿Crees que he traído a Don Patricio? O sea, ahora se te metió en la cabeza Tengo que traer a Don Patricio Eso en la península está sonando ahora mismo Ese es un hombre que tiene mucho arte Tienes razón Igual que Vega Vale También, son productos... ¿En serio que va a venir? ¿Qué dice Alejandro? Sí ¿Que va a venir Don Patricio? ¿Lo vas a traer? Estamos ahí matándonos Avísame para verlo Estamos trabajando en ahí Bueno, ¿cómo vas a ser mojado? Oye, pues... Hay que darle cañita, ¿eh? No sudar Sí, sí, sí Hay que darle caña Hay que darle caña No, si por eso no te habías bregado En el mojo verde Yo sabía que había algún pero El clima es tropical Venga Oye, ¿qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente que vamos a hacer Lo siguiente es una copita de vino, ¿no? Pues al final Aguanta, aguanta Oye, aguanta Oye, hay algo que te gustaría hacer Me refiero Que no hayas hecho Quedan tantas cosas Pero cosas que te gustaría hacer Que te apetezca hacer en este momento, ¿vale? De verdad ¿A qué te refieres? ¿Profesional? ¿De sueño vital? Pues mira, de las dos cosas Profesionalmente Y de manera vital Pues mira, profesionalmente Cada vez me apetece más Estar en proyectos Que Que hagan pensar Que me hagan pensar a mí Y a la gente O sea A la par que estoy haciendo Películas comerciales Sin ningún problema Y me encanta hacer reír Deseo hacer reír Y hacer películas Que simplemente son Para entretener O obras de teatro A la par que Que eso me llena Hay una parte de mí Que haciendo incendios Haciendo jaurías Con incendios Pude rodar un documental Con Bernardo Rodríguez Que trabaja en esta casa Lo hicimos entre los dos Y Y cada vez que haces Una obra de teatro Como incendios O como jaurías O yo pongo el documental Lo que le generas a la gente Es tan bonito La reflexión Que puede hacer cualquiera En ese momento En el que lo ve Luego todo el mundo Sigue con su vida Pero Lo que le ocurre A cada espectador Después de algo Que tiene que ver Con remover conciencia A mí ahora mismo Me llena demasiado Como para dejarlo pasar Entonces estoy Claro Jaurías Surge a raíz Del dramático Desenlace de la manada De todo lo que aquello Y como luego Fueron capaces De extrapolar Todo eso Llevarlo al teatro ¿Te cuento la buena noticia? Sí, por favor Venimos al Guimera ¡Ay! ¡Qué buena! Ahora sí que te digo La madre que te trajo al mundo La madre que me trajo al mundo Y el padre Eso fue más cosa mía No me ha hablado de tu madre Tu hermano No me ha hablado de tu madre Y del Ayuntamiento de Santa Cruz Que es verdad que Oye, que está apostando por la cultura Que puesta venir Pero venimos Pues te vamos a ir a ver No sé si me ha explicado Pero es verdad que siempre me han apoyado Y yo con Jauría Tenía como Mucha necesidad De que Jauría llegara a Tenerife De que Jauría llegara a Canarias Y a Tenerife Pues nos alegramos Y vamos a seguirla Y vamos a sentirla Y que vayamos a La Palma también Y al Hierro Y a La Gomera Y ya que están por aquí Pues ahora aprovechamos nosotros Y empezamos aquí la presión social Para que la Jauría Pues vaya a todos los teatros canarios Sí Oye, ¿tenés nutricionista? ¿Nutricionista? ¿A lo que prefieres? ¿En mi vida diaria? Sí No Algo que Tú tienes un nutricionista Dime la verdad Claro, sí ¿Y qué te dice? Lo que pasa es que es mujer, ¿eh? Por raro que te parezca Pero ¿y qué te dice? Pues mira, espérate Ahora la vas a escuchar Ahora va a hablar del cilantro Pero un día me habla de los pimientos Otra día le pregunto por el pepino ¿Cuál es tu dieta ahora? Ya sabe de todo La proteína La proteína De huevo y de pichu de pollo Estoy hoy además más me he dicho Oye, de verdad Yo no sé cómo va a terminar este verano Está empezando muy bien Está empezando muy bien Esto va a terminar mal Bueno, está empezando muy bien Yo estoy sudando Bueno, nos vamos con Cristina Con Cristina Las propiedades del cilantro Buenas, Manuel Hoy vamos a hablar de una hierba aromática Muy popular en las cocinas de todo el mundo El cilantro Vamos a verlo El cilantro, además del buen sabor Que le da a los platos Tiene también beneficios para la salud Sobre todo nos alivia de problemas digestivos De malas digestiones o digestiones pesadas También sirve para los gases Para las hemorroides Y para los calambres abdominales También del cilantro Podemos aprovechar las semillas Que nos sirven para aliviar Llagas o úlceras en la boca Y también otro tipo de heridas En ungüento Se puede hacer con las semillas Un ungüento Y nos ayuda a curar las heridas El cilantro es típico De nuestra cocina canaria Lo usamos en un montón De guisos y platos Y por supuesto, como no En el mojo A mí, por ejemplo Un poco de mojito verde Con un pescado Buenísimo Oye, que parece que no Pero esto es oro puro Por lo que acaba de decir Cristina Y tú terminaste de machacar Lo que pensé Que no ibas a terminar No, ya está Lo ha conseguido Lo ha conseguido Como no podía hacer ruido Pero ya Mientras hablaba Cristina Aprovechado Ya, ya Mira Tres ajitos Ahora él te dirá Qué hacer con ellos Parece trilero Él me ha puesto tres ajitos ¿Dónde está el ajito? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está el ajito? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está el ajito? ¿Aquí o aquí? A ver Por Dios Vamos a centrarnos Tres tristes ajitos ¿Y qué hago con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? Cortar el ajo Y la mina finita Uno o tres Y los tres Y por otro lado Vamos a coger el cilantro ¿Qué nos queda? Y lo vamos a pegar Unos cortecitos Con el cuchillo Y lo vamos a añadir Al puré Que ya lo tenemos Cocido ¿En qué momentito? Ahora que estás haciendo Un ovillo Sí, para cortarle Un poquito más cómodo Ojo ¿Por qué lo cortamos? Digo ¿Por qué ponemos el puré El cilantro Con el fuego apagado? Para no perder el color Lo hemos comentado varias veces Eso no lo sabía Esto me gustó Con todo lo que tú has rodado Y esto no lo sabía El ejercito es el color Bien, bien Mira el colorcito Lo vamos a dejar cocer Durante dos, tres minutitos Y ya lo vamos a triturar Lo rectificamos Y ya tenemos el puré Oye, el olorcito que tiene esto Oye, ¿cómo abajo de los ajos? ¿Qué tal? Aquí cortadito la miradadito Ah, tú un fiera Fíjate tú No sé si sacaron el plano de detalle Si no se lo perdieron Vale, pues ahora entonces Ya podemos continuar Si miramos hacia arriba Vemos el plano de detalle Vamos Oye, a ver Ahora con qué vamos Siguiente paso Sartén que tenemos Bien caliente Un poquito de aceite Ahí has metido mucho tenedor Está marcado Sí, sí, está Ya se ve que tenemos Unos cuantos programas Ya con nosotros Un poquito de aceite Oye, a todas estas ¿Cuántos programas llevamos? Pues unos cuantos Pues 180 180 Ay Es que me los he echado Y me voy mojado 180 Manolo Descansa Descansa un poco, Manolo Vamos a ver El pescado Por el lado de la pie Por el lado de la carne El cerne, ¿no? El lado de la carne Del lado de la carne Siempre el lado de la carne Sí En esta elaboración En lo caliente Dos minutitos El lado de la carne Caliente Y vamos a reservar Mientras tanto Vemos que ya pasa Ya el cilantro Pero se ha cocido un poquito No ha perdido su color Vale Vamos a empezar ya A triturar yo también ¿Lo vas a poner a triturar? No, pero con el vaso No, no, no Ah, no, pero yo no pon nada Sino porque es que Nos puede dar aquí No, no, pero habla con Ya directamente El Telenoticias 2 Con el brazo Con el brazo Que va a ir mucho más rápido Vale El arro, meo, lo siento Yo de verdad que quiero ir rápido Pero es que Manolo no me deja Sí Se lía Se lía Trae vasito A ver Esto es para un cóctel también, ¿eh? Ay, Dios, mirá El monocardel A ver Bueno, vamos a echarle Vamos a echarle ahí La papita El cherno está vivo, ¿eh? ¿Qué es lo que lleva? Dijiste marcarlo Papas, batatas, cebolla Ciantro Un poquito de aceite Y sal Dijiste marcarlo Te acabas de decir, Ale Sí Mira que el pescado está vivo, ¿eh? Un minutito y medio Dos minutos Se está marcando Dos Por el lado de la carne Primero Aquí lo tenemos Manuel, ya echas una mano Vale El cherno se está haciendo Y yo que yo voy terminando el pescado Yo voy a echarle una mano a Ale Con la tritura Toma Las carga el diablo Espérate, sí A ver Esa mano Rosalía, bájalo Entonces tu hermano Hombre, me duele Tu hermano está metido ahí con Vamos a batir, chicos Vamos a batir Vamos a batir Vamos a batir Ten cuidado Esto sí lo habrás hecho ¿Esto está enchufado ya? Sí Sí Hazme caso Lobato, Alejandro, chef Sí ¿Le doy candela? Vaya caña Sin miedo Eso es Mira, Ale Eso es ¿Eh? Perfecto Esto es tu La nutricionista Mucho más fácil Que con el mortero, ¿no? Uf No te enrales No te enrales Vale Dos minutitos el pescado Oye, ¿a ti quién te cocina? Yo me cocino yo ¿Sí? No me ve He partido en un marco Ojo, chicos Oye, y una cosa Dime, Ale, perdón Ojo, importante Hemos retirado el pescado Vamos a aprovechar Esta sartén Con este aceite Que tiene todo el sabor Del pescado Y vamos a cocinar aquí ¿En qué momento Retiraste el pescado? En el momento Que tú estabas triturando Ya está marcado Ya está marcado A ver ¡Ay, Sioni! El pescado Mira Te quemaste, ¿no? Lo tengo dicho Lo tengo dicho Caliente, caliente Esmero Mira El pescadito ¿Cómo ha quedado? El cerne Si es que me queda Todo divino En esta cocina Bueno, aquí está el pescadito Ahora Ponemos los ajitos Que ha cortado ayer Perdón, que estoy golpeando Pero es que hay que ser cuco ¿No? En la cocina Sí, sobre todo el cuco A ver, ¿qué hago con esto? ¿Lo pongo aquí? Este, el brazo Lo dejamos en el fregadero Pero mira Me quemé de verdad Ale, ¿estás bien? Compadre Si puedes Si puedes Si puedes en el fregadero Pero desenchufar Perdón Es que me he quemado Porque me puedo quedar pegado ¿Te imaginas? Me quemé, ¿eh? Sí, pero yo me podía haber quedado pegado Pues Y una quemadura A ver, el ajito Y los ajitos Ya están dorados Cogemos el majado Que hemos preparado antes Añadimos Y el vino blanco Y eso lo añadimos A los honores ¿Este es de la tierra? Sí Sí, yo creo que sí Por el olorcito Todo tuyo ¿Poquito? Sí, desde abajo Todo, todo, todo Desde abajo, Ale Perfecto Oye, Ale, ¿a tu chica le cocinas tú? Sí, nos turnamos A ella se le dan muy bien las verduras Y a ti A mí la carne Y ahora Un poquito de agua No, por ejemplo Te puedes hacer un pollo a la cerveza Siempre buscando el peligro El salmorejo El salmorejo Y ahora le voy a hacer un chernes Dime una cosa ¿Esto de una pareja de actores Cómo se lleva? Bien, bien, bien Si te toca como la nuestra, bien O sea, hay que hablar mucho Pero yo creo que cualquier pareja Si se habla Y tiene intención de comunicarse con el otro Llegan a buen puerto Cualquiera Ya no una pareja Un gobierno Dos personas Cualquiera hablando se entiende Ay, es que me dan ganas Me dan ganas de De Ay, te voy a ver Déjalo, déjalo, déjalo Que estamos con el chernes Venga, vamos Oye Ustedes se conocieron Rodando una película Que me enteré yo Ese capítulo me lo perdí Pero ven aquí para acá ¿A quién te lo dice? Sí A ver, me mueve Parece que me van a hacer una sorpresa Que va a venir por la puerta alguien Ah, no Ah, por favor Igual a lo mejor te llevas una sorpresa Pero ahora el vídeo Has hecho bien A ver, bien me sabe Abrimos la semana con un acontecimiento cinematográfico este fin de semana en nuestra tierra Seis puntos sobre Emma Un estreno Y hoy tenemos en el plató a dos protagonistas importantes de la película Nada menos que la protagonista Verónica Echegui Muy buenos días Verónica Buenos días Y un paisano conocido de todos Iba a decir viejo conocido Pero eso no cabría Alex Eres un joven conocido Pero empezaste tan pequeñito Páralo aquí por favor Páralo Dice que ustedes se han enamorado en esa película ¿Eso es verdad? Que si que han formado un tándem tan estrecho, tan íntimo Obviamente Sí Pero vamos, yo creo que sin película Nosotros igualmente hubiéramos hecho buen tándem en lo que fuera Una panadería Sí, mira, de hecho Te voy a comentar una cosa interesante El otro día lo hablaba con mi repre de nuestra química en la película Yo la estaba conociendo a ella, a la persona Él era chicano Y a la vez estábamos trabajando el personaje Y a la hora de trabajar los personajes Hablábamos mucho de Mira, es que yo con una tía así No me enamoraría de ella Y ella me decía cosas a mí O sea que independientemente de que a mí me estaba gustando La Verónica que yo estaba conociendo Yo en la ficción me tenía que enamorar de Emma Yo me siento un poco hoy tu madre Míriéndote con esa pinta Ay, me siento fatal A ver mamá Oye, ahora que mírame bien Yo he ido a peor ¿Tú estás igual? Venga, tampoco Tú estás igual, Manolo Yo me estropeo Tú estás igual, yo estoy esperando a que envejezca Tú eres como Simón Vamos con la receta, Ale Bueno Recordamos Hemos cocinado el pescado por el lado de la carne Lo hemos retirado Hemos dorado los ajos Hemos añadido el majado que hemos preparado Vino blanco, agua Y vamos a dejarlo ir para que se vaya por el alcohol Aquí vamos a terminar el pescado Un minutito y medio Y lo comemos ¿Un minutito y medio? Un minutito y medio, dos Un minuto y medio, este y yo, le damos la vuelta a la isla Vamos a ver en ese minuto y medio Venga otra vez para acá ¿Otra vez para allí? ¿Otra cambio de luz? No Ahora me doy cuenta lo loco que estoy Vamos a ver si te suena este sitio ¡Ay Dios! Hola Gara Hazar La gallina turuleca La gallina turuleca ¿Yo? Ha puesto 4 Ha puesto 5 Ha puesto 6 La gallina turuleca Ha puesto 7 Ha puesto 8 Ha puesto 9 Mírame, con las manos en jarra, con las manitas en jarra, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Alex? Es mi corral de gallinas. ¿Y dónde es ese corral? ¿Y tú por qué lo haces? No, ¿por qué? ¿Pero tú cómo tienes eso? Ah, porque tengo los brazos en jarra. Tú te pones los bracitos en jarra y te puedo grabar un gallinero. ¿Cómo eras así de fuerte? Claro. Yo me quedo boba. De verdad. Yo te dije que tu hermano es tu hermano. Mi hermano es tu contacto. Dime la verdad, en serio. Eso lo hice yo, con mis manos, mira. No, no, ese vídeo lo hizo tu hermano, lo que ha apuntado tú, el gallinero. Y me ayudó mi hermano también. Pero ¿cómo con gallineros en Madrid, Alex? Hombre, yo vivo en la montaña. Se nos va a quemar esto, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Dime una cosa. Un gallinero. Es que a mí me encanta la naturaleza. De hecho, yo que llevo varios años viviendo en la naturaleza, y aquí sabemos de eso. Cuando voy a Madrid Centro, les veo a todos y digo, pero ¿ustedes a dónde van? Muchachos, hijos de Dios. O sea, la gente en la ciudad, ¿qué se le ha perdido en toda esa jungla de cemento? Cuando todo el rato venimos de la naturaleza. Alejandro, tú que me estás escuchando atentamente. Venimos de la naturaleza, ¿por qué nos empeñamos en vivir en junglas de asfalto? Porque el ser humano a veces es muy masoquista. ¿A que sí? ¿Y qué podemos hacer? Vamos con el pescado. Vamos. Hay que reconocer, mientras ponemos ahí el pescadito... Les da igual, les da igual. No, no nos da igual la naturaleza. No, te lo digo en serio. Escúchame, mira que ahora viene el pescado y esto hay que reducirlo, y hay que mezclar con todo ese mojito. Bueno, vamos a recordarlo, Alejandro. Vamos a terminar de cocinar el pescado en el caído que hemos hecho, con ajo, el pescado marcado en el sartén, el majado de cigantro, vino blanco y agua. Dos minutitos y esta es la guarnición. Mira qué pinto está aquí. Esto te ha quedado estuprísimo. Muchas gracias. Esto te ha quedado mejor que el gallinero. Además sé que lo hice de verdad. Quiero que veas otra cosa. No. ¿En serio? Tú viniste y ahora te llevas el programa al completo. Ahora me voy con miedo. Acecha bien. Acecha, acecha. Como estás tan ocupado, de hecho, te vas ya a un ensayo. Sí. Te hemos traído un poquito para que tengas el postre, ¿no? No has tomado postre hoy, ¿no? Yo soy así. ¿No serán laguneros? No sé. Qué fuerte, ¿eh? Pues esto es mi infancia, tío. Claro, porque tú eres natural de la laguna, de la Plaza del Cristo, además. Es que ¿sabes qué me ha venido, colega? Es fuerte, ¿eh? Me ha venido cuando me iba yo con mi hermano los domingos con la bicicleta a comprar los dulces a la catedral. Es que los compraba aquí. Es fuerte. Y a mi madre le comprábamos los merenguitos. Y de repente me ha hecho... Y gracias. No, no. Mi madre ahora mismo estará llorando. Ay, Dios mío. Yo te que digo una cosa, que yo no podía hacer menos, ¿eh? Yo digo, yo tengo que llamar... ¿Qué es José Barrero? Bueno, 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 bueno. Si nuestro compañero era él, te llevó un lagunero, nosotros nos vamos a hacer menos. Muy buena. ¿Cómo estás? No me llores, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué es lo que iba a terminar? 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 Es que ellos son así. Dios los hace y ellos se apuntan. Mira, si yo tengo un plama erizado. Es los laguneros. ¿Qué es lo que ya tenemos el postre? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Tú que has estado allí, ¿sabes lo que es? Sí, sí, pero... Chicos, todos tenemos que empezar la infancia. Además, tenemos que comernos el postre. Hombre, claro, me recordaba yo con la bicicleta. Pues mira, vas a tener que dar un par de vueltas. Para bajarlo, ¿no? Para bajarlo. Con mi BMX. Bueno, por cierto, que fuimos a pagarlo en la catedral, en la laguna, nos dijeron, si son para alias, son gratis. Ah, sí. Ya sepa. De hecho, nos ahorramos unas perritas. De hecho, espero que no hayas probado ni un dichoso lagunero, porque mañana los vamos a medir. ¿Es mañana ya? ¿Cómo que los van a medir? Y a pesar. Sí, es que dice que ha bajado 3, 4, 5 kilos. Sí, me voy a creer. Yo antes era gordito. ¿Están todos? Hombre, ahora están de operación bikini. Claro. Ahora está la cosa... ¿De qué te crees que es? Tú estás bien. Es Hans, es Hans, hermano. Es Hans. Vamos a emplatar. Venga, emplatar. Bueno, chicos, te lo voy a por el detalle, de verdad. Ahora esto es un detalle, lo compartes con la familia. No, ahora imagínate. Me da para las gallinas. Oye, qué ruin tu hermano, ¿no? No, no, me pillaste. No, y además, vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Y además, los dos perros siguiendo a tu hermano, como, ¡ay, caramba, gallina! No, es que ellos son más bonitos, mi garita y mi sábado. ¿Sí? Sí. Venga. Purecito de batata, papa y cilantro. Sano. Esto es de dieta, Pati. Sí, ya lo sé yo, ¿eh? Has hecho. Oye, pues tiene una buena textura, ¿eh? Vale, hacemos una base. ¡Oh! Bien resuelto. Lo importante es el gesto final ese, ¿eh? Y ahora, el pescadito, este chernet. Y el lagunero. Y una fatiga. Ya, tiene que ver, vosotros lo estás ni se más, ¿no? No, pero más iguales aquí. Pisado ya total. ¡Ole! Yo vine en el mejor momento. Y, Alejandro, ¿qué te parece? Unos mocos. Me hiciste llorar. Yo este programa no lo había visto, ¿eh? ¿Qué has habido de él? No, tienen que... Me lo tengo que... Me tiene que volver a dar la tele canadilla. Yo luego lo volví a ver y volví a llorar. Mira. Qué bonito. Saiseamos con un poquito de esa visita que nos ha quedado con todo el sabor del pescado. Y aquí lo tenemos. Vale. Aquí los laguneros. Y aquí nuestro plato de hoy. Y ese chernes, ¿vale? Al cilantro. Con cilantro. Una cremita de batata, papa y cilantro. Y un chernes guisado al caído corto con un majado de cilantro. Te toca presentarlo. O sea, todo ese rollo que acabas de decir. Que en realidad es todo el argumentario. Ahora tú vete ahí con los audiovisuales. Y todo lo tuyo. Claro, claro. Resumen. Se lo presento como si él no lo acabara de decir, ¿no? Vale. Pues nada, aquí presento nuestro platito de hoy. Que es un chernito con su ajo y su majado. Bien de cilantro. Y si lo toman en Canarias, sabe mejor. Mírame. Con las manos en jarro. Me he quedado con las manos en jarro. Partió en un barco. El nombre es tranjero. Apunten, apunten. Vinito blanco de Fuerteventura. Ruín. Para que después diga. Bueno, bueno. Llevamos tiempo peleando con el vino, el vino, el vino. Pues vino de Fuerteventura. Bueno, salud. Por estos momentos. Oye. Bueno, pero espera. Hay una copa de más ahí. ¿Por qué? ¿Verdad? Mi hermano. No hay. ¿Qué pasa? José. ¿Qué pasa José? Voy, voy. Espera, espera, espera un momento. Te darás cuenta, Alex, que soy el chico de los regalos. Esto no te lo esperas tú. Esto no te lo esperas. Me dijeron que te hacía mucha ilusión tener un drago. Pues sí. Para que te lleves un drago a Madrid. Lo plantes ahí. Le eches un agüita. Del equipo de Bien Me Sabe. Él pone cara como diciendo. Mírame la cara. Yo te dije que te íbamos a sorprender. Bueno, esto son cosas de Manuel, ¿eh? Pues muchas gracias, compadre. Dime una cosa, Alex. A mi brazo, ¿eh? Lo vas a plantar. Escúchame. A lo gallinero. Bueno, hombre. Buscaré cuál es la zona buena por sol, humedades, trasplante, todo eso. Mira que te vas a echar el drago, ¿eh? De hecho, debo decirte que yo tengo uno chiquitito de estos que compras en el aeropuerto cuando sales. Que yo lo quise intentar, pero esto es otra cosa. O sea, ya este ya tiene años. Mucho más, esto es hacendado. Bueno, a ver. Ponte el drago aquí. El draguito. Que tenemos que brindar. Ahora, tú sabes lo que es volar para Madrid con el draguito, ¿no? Eso es. Bueno, aquí tenemos el pescado. El cierne. El cierne. El cierne con una cremita de batata, papa y cigantro. Prueba, prueba. Todo tuyo. Bueno, primero. Mándalo. Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Vamos a hacerme de piloto ahora del puerto ahí. Oye. Oye. Chin, chin. Salud. Salud. Muchas gracias, ¿eh? Oye, en el fondo hemos hablado hoy un montón de las familias. Pues por nuestras familias. Pues a nuestras. Por nuestras familias. Está bueno. Está buenísimo. Fuerte de lectura, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, venga. Oye, ¿sabes que tengo un primo que es Daniel, que también es músico? Y tiene un grupo que se llama Guineo. Yo creo que a este programa le gustaría traerles, pero tengo que negociarlo con ellos. Oye, estás pidiendo un montón de cosas tú, ¿eh? Después de Don Patricio tienes que traer a Dani, que está en Guineo y tiene un disco nuevo y es maravilloso. A ver. Vale. A ver qué tal está. O sea. Yo voy ahora que estoy a dieta. Ah, es verdad. Importante. Tiene papá eso, ¿verdad? Está bueno. Me perdonas, pero esto es dieta. Guapo. Hombre, claro. Oye, Ale. Vamos a ver. La salsa es lo único que... Gracias por arrancar con nosotros el verano en Bien Me Saben, Televisión Canaria. A ver, a ver. ¡Wow! Buenísimo. ¿Te gustó? Y de cilantro no se pasa, ¿eh? Ay, me costó. Estuve ahí. Y ahora te diría lo que te dice un montón de gente. Que tendría ganas de decirte. ¡Ay, mi cielo lindo! Te queremos mucho. Y a ti, mi niño. Mira, con esta musiquita te decimos que te queremos. Que nos sentimos orgullosos de esto. Usted te quiere, hermano. Igualmente. Usted te quiere. Muchas gracias, ¿eh? ¡Salud! Adiós. Mi gente. Vamos a llenar la caja al gofio. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.